Hay gente que tiene industrias de todo tipo, así que es mostrarles una industria diferente y una operación diferente, lo que me da mucho placer. ¿Cuáles serían las expectativas para el sector? ¿En qué sentido? El sector de las confecciones. ¿Pero expectativas? Nosotros en particular creemos que estamos muy proyectados al crecimiento, estamos en la puerta de entrar a Estados Unidos muy avanzados, lo cual entre Estados Unidos, Chile, creemos que Argentina se va a ir liberando, Brasil en algún momento va a sanar, no muy lejano, calculamos, con lo cual de aquí a poco creo que va a haber el escenario más conveniente de los últimos 5 o 7 años en materia de mercados. Así que yo creo que cualquier empresa de este rubro debería tener expectativas importantes de crecimiento. Nosotros las tenemos y las estamos concretando. ¿Ese envío a Estados Unidos para cuándo se tiene previsto y de qué monto? No, es un contrato muy grande y va increyendo, son montos de 50.000, 100.000, 200.000 dólares, y así va increyendo, pero es muy grande. Estados Unidos es un consumidor gigante, digamos. ¿En cantidad de prendas en este caso? En cantidad de prendas. Ellos, su expectativa era tomar todo el volumen de la fábrica, para que te des una idea, y es una fábrica que no es muy chica, digamos, pero no les hacía mella, querían todo el volumen. Obviamente no, por una cuestión de diversificar los mercados y los riesgos, no lo vamos a tomar, pero le tenemos que dar un volumen importante. ¿Y cuál es el volumen de producción de la fábrica? 200.000 prendas al mes. Al mes. Sí. ¿Algún nuevo destino que esté previsto para más adelante? No, no. Hemos adelantado a partir de la situación de Brasil, este plan que ya estaba atrasado, que era poder entrar en Estados Unidos. Nosotros a Estados Unidos le ofrecemos un producto de muy alto nivel o performance a nivel de moda, que ellos no consiguen en México ni en China. Entonces, hoy nos benefician mucho las tarifas aéreas, con lo cual podemos exportar por muy poco dinero aéreo, digamos, entonces se están dando como todas las ecuaciones para poder conquistar ese mercado. Yo calculo que van a ocupar más del 40 o 50% de la fábrica, el resto estaría dividido en el cono sur. No, no tenemos expectativa. Es decir, Estados Unidos ya nos colma, no seguiríamos buscando más mercados, tenemos suficientes, digamos, creemos que tenemos suficientes. ¿Qué es el precio? Tremenda satisfacción de ver a un hombre que no es paraguayo, que vino acá hace más de 20 años, se instaló, hoy ya se siente paraguayo, tiene una fábrica modelo, esto es moda, esta no es una fábrica cualquiera, ecológica, que ha sido certificada por estándares internacionales, y que nos está dando una tremenda lección al respecto de cómo son las cosas en los mundos de crisis. Él está hablando de la oportunidad de Estados Unidos y hay gente que todavía se está lamentando que se cerró Argentina. Y cosas que nosotros controlamos y las que nos controlamos, tenemos que saber que no controlamos. Ahora, las que controlamos, que es la iniciativa, el seguir adelante, ver otros mercados, creo que es posible. Yo no digo que todos lo tengan que hacer, pero hay que celebrar el espíritu empresarial. Ayer estuvimos viendo una fábrica de jabones que exporta a Turquía, exporta a Cuba, exporta a Bolivia. Hoy estamos viendo una fábrica que, bueno, exportaba a Argentina, viró, se fue a Brasil, Brasil se cayó, está buscando a Estados Unidos, bueno, hay que celebrar esas cosas. Esta mañana vimos una fábrica de embutidos que era chiquitita, hoy es 15% del mercado. El Paraguay que trabaja tiene que ser privilegiado, tiene que ser premiado, y los industriales que se ponen al hombro del país tienen que ser valorados por toda la sociedad. ¡Suscríbete al canal!